Los protocolos de bioseguridad, y eso los establece, repito, el Ministerio de Salud, no los establezco yo directamente, son protocolos que tienen cinco capítulos. No son tan simples. En la práctica incluso muchos empresarios me dicen, no, pero entonces no voy a poder operar, voy a tener que cerrar. Me lo han dicho varios empresarios y yo recurrentemente les digo. No digo, no son tan simples porque sean simples, sino que son unas medidas muy simples que son muy importantes. Pero en la práctica implementar eso, pues tiene, primero tiene costos, tiene, digamos, dificultades para ese sector empresarial. Y entonces ellos, lo que yo les he dicho siempre a ellos es, mire, aquí estamos frente a un tema que la prioridad es la vida. Y eso yo no lo puedo dejar de reconocer. Yo soy Ministro de Comercio, Ministro de Empresa, y obviamente me interesaría reactivar el sector empresarial, pero también entiendo que aquí el primer compromiso de gobierno es la vida, la protección de los trabajadores, la protección de los ciudadanos. Entonces, ¿qué tienen de medidas? Primero, tienen un conjunto de medidas de bioseguridad para los trabajadores. Obviamente está políticas y planes de acción respecto al tema de lavado de manos, que no es solamente decir cómo se lavan las manos, sino también tener disposición alrededor del tema de lavado de manos. Lo que usted acaba de decir, distanciamiento físico. Y eso no es tan sencillo. Piensa en una empresa de confecciones, por ejemplo. Piensa en una empresa del sector de plástico. Tener ese distanciamiento ya implica una serie de inversiones adicionales, unos esfuerzos adicionales, unas divisiones también, de pronto, físicamente. Tiene el compromiso de disponer y obligar al empleador a los temas de elementos de protección personal, que ya supone un esfuerzo importante. Supone también un esfuerzo en los temas de limpieza y desinfección con una regularidad, lo cual hace que también implique recursos y costos adicionales. En manipulación de insumos y de productos. También en manejo de residuos. Ese es solo uno de los cinco capítulos. Después viene el otro capítulo, que es el capítulo de manejo y prevención de situaciones de riesgos de contagio. Y ahí entran todos los temas de vigilancia de la salud de los trabajadores. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores significa estar pendiente de cuál es su realidad. Así que día a día llevar un seguimiento significa tomar temperaturas. Significa también que si el trabajador, por alguna razón, tiene un síntoma de gripa, pues se tenga que quedar en su casa. Y eso implica un costo de productividad también para el sector empresarial. Implica trabajo remoto para las personas mayores de 60 años, por ejemplo. Y no trabajo presencial. Toda una política en trabajo presencial. El problema de ellos es que si salen, van a ser los primeros en contagiarse. La pregunta que le hago. ¿Están conscientes de que esto también puede llevar a que se recrudezca el tema de salud, sobre todo en las personas más vulnerables? Yo diría que primero estamos conscientes de que la primera obligación que tenemos como gobierno nacional es acompañar a esa población vulnerable con esos recursos. Y cuando yo hablo de 16 millones, hablo de personas reales, concretas, que han recibido o que han venido recibiendo estos recursos de apoyo por parte del gobierno nacional. Las necesidades son gigantescas. Ahora, respecto de su pregunta, el tema de la salud. El ministro de Salud, en el día de ayer, y me está haciendo contestar como ministro de Salud. No, no, no. En el día de ayer, fíjese usted. Que señaló algo en el día de, no de ayer, incluso creo que fue la semana pasada. Señaló, mire, nosotros para abordar este tema, tenemos que ser absolutamente conscientes de que la prioridad es la salud y que, por lo tanto, la atención va a ser en los indicadores de salud. Y dijo, mire, tenemos siete variables que hemos venido identificando, alrededor de las cuales va a ser importantísimo hacerle recurrentemente una valoración. Montó un equipo técnico, un equipo científico, que es el mismo que ha venido trabajando de la mano del presidente de la República, también del ministro Fernando Ruiz, definiendo varias cosas. Primero, ¿cuáles son los indicadores de reproducción efectivo de la enfermedad? Segundo, ¿cuáles son los indicadores de morbilidad? O sea, los casos nuevos cada día y los acumulados. Tercero, ¿cuáles son los indicadores de letalidad? O sea, el número de personas que fallecen por casos positivos. Cuarto, ¿cuál es el índice de mortalidad general? También, porque si se incrementa, puede estar indicando algo. Quinto, ¿cuáles son los números de días de duplicación de los infectados, de los casos? Sexto, el índice de positividad, o sea, los porcentajes de muestras positivas respecto del total procesal. Octavo, séptimo, perdón, la ocupación de las UCI. Es decir, ¿cuál es el grado de ocupación que tienen las unidades de cuidado intensivo y qué capacidad habría en ellas? Y recientemente le agregó otras. Dijo, tenemos que también medir un poco la dinámica que esto genere en la sociedad. Entonces, el tema de la movilidad. La movilidad se agrega porque en las grandes ciudades es importante agregar la capacidad del 35%, especialmente las cinco grandes ciudades del país. Y le agregó también otra, transacciones, el porcentaje de transacciones presenciales en los sistemas de cajero y establecimientos de comercio. Este comité se está reuniendo periódicamente en hacer una valoración. Y tenga la certeza, María Jimena, que si se llega a encontrar que esos indicadores se vuelven, llamémoslo así, indicadores rojos, aquí no cabe la menor duda que uno se devuelve, porque es que aquí la prioridad es la vida. Gracias. Gracias.